Los anuncios matrimoniales ya no se usan. Hoy están de moda otros sistemas más eficaces. Se los enseñarán a ustedes estas tres deliciosas chicas casaderas. Tres ángeles, tres modelos de tranquilidad. ¡Cuánto es buena la fritada pata de Chiara Duomo! A mí me hace esquifo, ¿va bene? Si no, la piante y te doy la espátula su la testa. ¡Aquí, maquí te creí bien! ¡Oh, las metete! ¡E adesso qué facciamo noi! ¡Qué facciamo! Chicas casaderas es el film que les revelará nuevos infalibles sistemas para conseguir un marido bajo la dirección de un famoso almirante que sabe nevencer naufragando. ¡Habamos perso un marido! ¡Cuál señor es la! ¡Veníte, veníte! ¡Ayúdate! 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 La sottoseta Ana María la seguís con un joven. ¿Y quién? Lo conoscerei. ¡Guardí si es rico! ¡Ah, me lo so! Pero ahora si es mutante, no puedo saberlo. ¡Mutante! ¿Y qué fai, Mudán? Chicas casaderas es una historia humana y conmovedora. Es un cuadro humorístico y patético inspirado en los acontecimientos de todos los días. Métete el billeto en las que pensate, si caballero, esto se hace un buen regalo. Voy a mandar a las bambinas a cabrera, yo pure. ¡Ah! ¡Yo me so levo! ¡Tú eres un mascolzón! ¡Patete lo que ha hecho, el lugar sagrado! Chicas casaderas es un conjunto de escenas movimentadas, alegres y divertidas, a veces delicadas y conmovedoras, relatadas en forma sincera y humana, humorística y cordial al aves. ¡Prono, pronto! ¡Washington! ¡El presidente de los Estados Unidos se ha encontrado con el marcial Stalin y han decidido de hacer la paz. ¿La ley es de la policía? ¡Sicuro! ¡Sono de la policía! ¡Sus! ¡Ah! 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 ¡Ah!